Estamos justo en Profesor Monte, 25 de Mayo, una muy buena esquina, justo frente de otro lugar, no sé si lo puedo decir o no, para que la gente se identifique, justo frente de la YPF, local pura vidriera, esto es After Hour, le pusimos el mismo nombre que siempre estuvimos con las barras de trago, los servicios de eventos, y bueno, armamos un Resto Bar Gourmet. Bueno, Resto Bar, como todo el mundo conoce, minutas, comidas típicas que se hacen en Salto, y Gourmet, porque estamos haciendo una opción diferente junto a un chef, no es de Salto, que él no está armando las cartas, está cocinando los sábados y domingos, por ahora está cocinando los sábados y domingos, vamos a ver cuánto nos aguanta, y bueno, estamos elaborando muy buenos platos, y también quiero agradecer a la gente que estuvo ayer sábado en la inauguración, que la verdad, por ser el primer día, respondió totalmente, puedo decir, lleno, y aparte hubo recambio de gente, que es fundamental para la primera noche. Nosotros queremos felicitarlos y preguntarle acá al maestro de la cocina, ¿con qué se va a encontrar la gente que venga a After Hour? Primeramente quisiera agradecerle a la gente Salto el recibimiento, y la buena acogida en los platos, porque ayer cuando presentamos los platos, la verdad que demostraron que gustaron, y la idea es abarcar un target, digamos, que sea comida para la familia, tener la opción que sea gourmet, algún plato elaborado, digamos que nos queremos distinguir por abarcar, digamos, a toda la persona, y usar precios que no sean tampoco inalcanzables, y llegar a todo, que esto sea como para tener un menú ejecutivo, un menú gourmet, que sea para reuniones de amigos, tenemos tablas de fiambre, de picadas, las cartas se van a cambiar por temporada, o sea que ahora tenemos la carta de invierno, podemos llegar a tener platos típicos, digamos, de comida, lo que se denomina comida fuerte, o típica, y cuando llegue la temporada de primavera, ya cambiamos y hacemos todo lo que es la temporada de primavera, verano, que cambian los productos. Y también lo que queríamos destacar es que queremos, como yo no soy de acá, digamos, tratar de conocer las costumbres de los locales, y también agregar el menú celíaco, de ser muy necesario, incorporaríamos más platos, una elaboración aparte, para que, ya que hoy en día la temática esa es muy crítica, tratar de que no quede la gente afuera por, digamos, por los productos que se usan. Bueno, nosotros felicitamos por tener esta atención para con la clientela local, y por brindarles una opción diferente, y les preguntamos, ¿en qué horarios y qué días pueden encontrar abierto After Hour? Bueno, los días son de jueves a domingo, de 7 de la tarde, para el que quiera hacer un After Office, ¿por qué no? Puede venir a compartir un café, con unas tortas, algún postre. Bueno, como te dije, es de 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, vamos a estar abiertos de jueves a domingo. Jueves y viernes una carta por ahí más tranqui, y los sábados y domingos ya estamos bien con los platos gourmet, todo lo que podemos ofrecer en el día. Los felicitamos nuevamente, les agradecemos por abrirnos las puertas, y estaremos acompañándolos seguramente degustando algún que otro plato del chef. Lo vamos a estar esperando cuando quieran.